La cifra de fallecidos en España por coronavirus está aumentando y se están tomando todo tipo de precauciones para cortar la expansión del virus. Una de las áreas laborales más vulnerables son los trabajadores sanitarios o no sanitarios de hospitales y centros de salud y para ello el Ministerio ha informado sobre las medidas que deben adoptar si existiera la posibilidad de un caso o si haya confirmado el positivo de algún paciente por COVID-19. Los profesionales de enfermería son los que más exposición tienen, por lo que cumplir con estas medidas es primordial de cara a prevenir la infección mediante la debida información que ha de recibir por parte de las autoridades sanitarias. En primer lugar a los pacientes se les tiene que facilitar información mediante carteles, así como disponer de preparados de base alcohólica, pañuelos desechables y papeleras de apertura de pedal. Además de estrechar o evitar el contacto con los pacientes infectados si la enfermera está dentro de un grupo de riesgo, enfermería debe seguir un protocolo para proteger su salud para seguir brindando unos cuidados óptimos a la sociedad. A la llegada de un paciente con una sintomatología dudosa, la profesional le colocará una máscara quirúrgica y le trasladará a un box de aislamiento. Del mismo modo se le facilitará una máscara al acompañante. En cuanto a la hospitalización de un paciente, debe informar a las autoridades sanitarias cuando se confirme un caso, informar al afectado y sus familiares de las precauciones y medidas a seguir durante su estancia. Al paciente que cumpla con el aislamiento domiciliario, la familia recibirá instrucciones sobre higiene, prevención y control de la infección. Desde enfermería, los consejos básicos posicionan la higiene de manos como lo más básico y efectivo contra la infección. En su caso, se debe seguir el ritual antes y después del contacto con el paciente, antes de realizar una técnica aséptica y después de la toma de fluidos biológicos. Es importante hacerlo también antes y después de colocarse el equipo de protección individual. Este equipo se colocará antes de entrar en el box y se retirará afuera. En cuanto a la protección en la recogida de muestras clínicas, el profesional portará el EPI, preparará la muestra en el box del paciente y limpiará la parte externa del tubo, todo notificando al trabajador que lo porte de lo realizado. Como parte del equipo multidisciplinar, el nombre de la enfermera constará en el registro de todo el personal que haya tenido contacto con el paciente.